Nunca ven amanecer Dos piedras silenciosas recorriendo los abismos Sin contar los años con un sol Dos puntos en el plano con sus ciclos en distintas fases Se cruzaron otra vez Un átomo de instante en el que estrellan sus elipses Van al ritmo de la bravedad Eternos navegantes en las aguas infinitas de la sal Quieren volver a juntar El cielo corre el mar Y renacer inmortal La piel de un animal Ir para regresar Pasan siglos otra vez Trazando nuevas formas Destruyendo viejos mundos En su intento para reinventar Sus formas celulares Y encontrarse nuevos organismos Para volver a juntar El cielo corre el mar Y renacer inmortal En la piel de un animal Ir para regresar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!